En otros temas, un extraño hallazgo se produjo en Ayacucho. Dos cajas conteniendo 150 cartuchos de dinamita fueron encontradas cerca de un mercado de abastos. Tras la alerta a la policía, los explosivos fueron trasladados a la División Contra el Terrorismo para las investigaciones. A media cuadra del mercado de mayoristas Nery García Zárate, se encontraron dos cajas llenas de explosivos, las cuales fueron halladas por un transeúnte que dio parte a la policía. Una vez constatada la existencia de los cartuchos de explosivos, la policía procedió a bajar y sacar el material que se hallaba debajo del Puente Maravillas, causando preocupación en los vecinos del lugar. Luego de concluir las primeras investigaciones, los efectivos del escuadrón de emergencia levantaron las dos cajas de explosivos para trasladarlas a la División Contra el Terrorismo a fin de continuar con las investigaciones.